hola soy juliana y bienvenidos a mi canal hoy les quiero compartir qué es lo que lleva en mi necesidad para ir al trabajo ya sé que todos tenemos diferentes trabajos estilos de vida necesidades pero este tratado de adaptarlo como que algún tanto general creo yo que la mayoría de personas deberían llevar estas cosas lo primero que tengo es este pastillero que lo compré en mi niso la verdad es que casi lo voto porque si se dan cuenta la tapita está toda suelta entonces en ese lado de la tapita nunca pongo nada porque se cae y por otro lado también decirles que en mi trabajo felizmente tengo un casillero que le puedo poner llave este pastillero lo llevaría y lo dejaría ahí y los fines de semana lo traigo a mi casa para recargarlo esta crema de manos esto si no lo metería dentro del neceser pero si lo veo indispensable porque siempre es bueno tener nuestras manos hidrataditas pero en sí no lo llevo dentro del neceser si no lo llevo en un bolsillo de la cartera de lo que esté usando ese día también tengo este gatito que lo compré en eibon yo lo tengo con jabón líquido antibacterial también tengo un perfume para pelo tengo de estos de acá que ya se los he enseñado es chiquito por eso lo voy a meter al neceser luego también estoy llevando un bloqueador este es de yambal el total blow cuando lo compré pensé que era polvo como polvos compactos pero no es en crema así que si lo van a comprar por ahí fíjense la verdad es que no me gusta porque siento que se apelmaza hay que estar esparciéndolo bastante y al hacer eso no sé qué tanto vaya a cubrir pero bueno con mucho esfuerzo lo he estado usando y gastando y espero que este de verano ya lo termine de una vez porque tampoco es tan económico luego también estoy llevando este que es un gotitas para el pelo brillo lo quiero terminar la verdad por eso lo cargo siempre a todos lados luego también recomendaría que lleven una crema pero así de tamaño chiquito yo les enseño esta porque tengo así pequeñita reutilizar algún frasco que tenga chico y llenarla con la crema que quiere ir usando gastando no luego también voy a llevar maquillaje por ejemplo tengo esta paleta que me parece práctica es de oriflame de su línea de aguán torno viene también iluminador rubor también llevo estos papelitos absorbentes que es para la grasita de la cara me costaron cinco soles y vienen 100 hojitas luego obvio lo que no debe faltar polvo suelto sobre todo ahora que está haciendo un poco de calor como para matificar absorber grasita tengo este de boge no es que lo haya usado tanto pero se me cayó al suelo se ha roto la tapa entonces este lo llevo sin el neceser pero dentro de una bolsa o lo envuelvo en papel luego tengo este blur de italia deluxe este es también absorbe grasita matifica así que me parece muy práctico y es así como una cera blanca cuando también siempre llevo este hilo dental luego un ganchito y pilis también estoy llevando unas brochas para aplicar el polvo para retocar voy a llevar estas dos está la negrita la chiquita uff es de hace años pero me ha salido súper buena no sé si ustedes se acuerdan de la tienda de doy creo que ahora es todo moda algo así ahí vendían maquillaje y me compré esa brocha y la otra de escarcha me gusta bastante el mango pero es del centro de lima luego también llevo protectores luego tengo este estuche de oriflame que me gusta porque aquí puedes meter bueno yo tengo una borla pero puedes meter alguna esponjita plana también lleva una sombra creo que este color es algo como que súper natural casual como para usarlo del diario nada escandaloso esta es una sombra de eibon también un corrector este también es del centro lima ya lo tengo tiempo y estoy esperando que se termine pero en sí me gusta el líquido no te deja reseco la ojera pero si tiene olorcito como atalcado luego voy a llevar un bálsamo para labios un lead balm este de oriflame de melón y ya les enseño el otro que siempre uso el tender care también es bueno ahora voy a llevar este también me gusta llevar estos dos pero en los ojos me gusta poner siempre un poquito de brillo y esta es una sombra de oriflame doradita es en barra y echo un poquito y lo esparzo con mis dedos también tengo este de acá que es de eibon y en cuanto a perfumes la verdad es que obviamente en el neceser ya no va a entrar yo siempre el perfume lo llevo a un costado de la cartera y pero lo que sí llevo en el neceser siempre son muestritas de perfumes o de alguna crema por ejemplo tengo este de acá que me regalaron de yambal cuando vendía voy a llevar también por ejemplo esta crema y como ven acá tengo bastantes muestras la mayoría estos perfumes ya los tengo he regalado bastantes también porque no las usaba pero en este caso tengo estas tres sueltas cori cristal rosé un boy splash y el que no se ve este osadía esto sería todo lo que yo llevaría a mi trabajo si sólo tuviera que llevar un neceser espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por las personas que se están suscribiendo por las personas que comentan